Yo, hermanos, yo vengo con necesidad de Dios. Si no fuera así, pues me he quedado en casa. Pero yo es que necesito a Dios, hermanos. Levanto por la mañana y hablo ya con el pensamiento de Dios. Y caminamos, hermanos, pensando en el ser. Y el deseo de todo el predicador que tenga un corazón noble, o mejor dicho, un corazón tocado, un pulido, el deseo de todo el predicador que tiene el corazón de todo el mundo es hacer el bien. Otra cosa que no consiga. Pero el deseo tiene que estar. Es hacer el bien. Porque no estamos llamados, hermanos, para desparamar, sino para recoger. Y estamos llamados, hermanos, para recibirnos. Aquí el protagonista es el Señor. Y si estamos aquí, confesamos, hermanos, que por su misericordia, no porque nosotros seamos capaces, sino porque Él es capaz en nosotros. Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Amén. Pues la palabra de Dios, hermanos, por esta misión hasta ahora. Y ahora, pues, quisiéramos compartir de manos de la Palabra del Señor. La Palabra de Dios, hermanos, pues siempre hace bien. Porque la Palabra de Dios, hermanos, no es la Palabra del hombre. Entonces, al ser la Palabra de Dios, dice, yo envío mi Palabra y la Palabra que Él envía no vuelve a invadir, sino que tiene un provecho por lo cual Él la envía. Cuando estás debilitado, pues te fortalece. Estás debilitado, te fortalece. Y si estás de alguna manera, pues, en una situación de prueba, pues la Palabra de Dios también viene fortaleciéndote. Y si la Palabra viene como Martínio a tu vida, pues entiende que es para golpear tu conciencia, a golpear tu corazón. Porque a veces nuestro corazón se endurece y por eso el Señor envía su palabra a veces a Juan Martínio, para que de alguna manera, por creando esa conciencia, pueda mandar nuestro corazón. Bueno, pues la Palabra se encuentra en el capítulo 14 de Lucas. Y en el versículo 15, hermanos, habla de la Palabra de la Gran Cena y dice así, la Palabra del Señor. Bueno, dice, oíste uno que estaban sentados con él en la mesa, le dijo, me lamentó el que come pan en el Reino de Dios. Entonces el reino dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados a pedir que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El bro dijo, he comprado una hacienda. He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me expuses. Otro dijo, he comprado cinco lluntas de burillés y voy a probarlos. Te ruego que me expuses. Otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no podría. Vuelto el siervo y dijo, sabré esta cosa, el señor, entonces, enojado el padre de la familia, dijo el siervo. Ve pronto por las plazas, por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mangos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo, el señor, se ha hecho como mandaste y ya hubo la impugada. Y dijo el señor, a su siervo, ven por los caminos y por los vallados y fuerza a los centrales para que lleguen mi casa. Porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados mostrarán mi cena. Que Dios bendiga, hermanos, su palabra. Amén. El señor, hermanos, usaba las parábolas que son, las parábolas son, cierto modo, son verdades naturales para mostrar las verdades espirituales. Él usaba, hermanos, ese conocimiento que tenía y hizo saber que, pues, de alguna manera, era distinta a todos los maestros que escuchaban en aquella época, hermanos, en Itraén. Entonces, él sobrepasa, él es el inconfusible, su palabra, hermanos, eterna y tiene una forma de decir las cosas que es maravillosa y que no hay otro que hable como él, hermanos. Porque no hay ningún hombre que, este otro, el fundador de las religiones, como que son Zoroastro, Buda, Confucio, Mahoma, No, no, ninguno de ellos puede decir lo que dijo, el señor, él dijo, yo soy la resolución de la vida. No lo deparate, pero sí. Yo soy la resolución de la vida de que esté muerto y que es la misma vida. Amén. Él dijo, yo soy la luz del mundo y el que me siga con la tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Él lo dijo, pero ningún hombre de estos líderes religiosos va a poder decir eso. Bendito señor Senor, el señor es el incomparable. Ya lo he hablado, no hay sabiduría más grande que lo de ellos, no hay. Entonces, se está hablando, hermanos, porque uno lo dijo, que no habituado, porque come pan en el río de los ciegos. Y el señor le dice, bueno, pues mira, un hombre hizo una gran cena. Una gran cena, no una cena, una gran cena. O sea, quiere decir que, ya mejor es imposible, ¿no? Una gran cena. Y una vez ya, él lo estuvo preparado, hace una gran cena, preparado, no sé el tiempo que tenemos que hacerla, ni lo que puso. Pero dice, una vez que estaba la gran cena preparada, envió los ciegos a los invitados. Entonces fue donde uno, y le dijo, la cena está preparada, y me han enviado a invitarte. Y él te dijo, mira, he comprado, he comprado una tienda, y voy a verla. Vamos a ver. Una tienda es una finca, es un... Algo grande. ¿Cómo uno puede comprar una tienda sin visitarla a primera? Es que ahora no tiene sentido, pero compra ahora mismo lo de primera. Él compra una tienda, y voy a verla. Bueno, pues este hombre, dice que la compró, y después le compró la que quiso ir, a verla. Entonces no puede ir. Fue donde otro le dijo, lo mismo, pues le he comprado cinco lindas de bueyes. Cinco lindas de bueyes. Voy a probarlos. ¿No puedo ir? O sea, es impresionante las excusas que dan. Pues no solamente esto, como yo decía, hay muchas excusas para abrir al punto, por ahí. Muy bien, ¿eh? Ya que la verdad es que está aquí, lo que está aquí inscrito, es porque es realidad, nosotros también. Entonces dice, cinco lindas de bueyes, y tengo que probarlos. Claro, si la cena, sabemos que la cena, normalmente, como entendemos que es aquí, si la cena es de noche, ¿cómo uno puede ver la pica de noche y no ve la luz eléctrica? ¿Cómo uno puede probar los buños de noche? Muy bien. Es que son las excusas pobres. Porque una cosa, hermanos, una cosa es, que te engañen, porque hay otro que sabe más que tú. Y si sabe más que tú y te engañan, pues oye, está dentro de lo normal. Lo peor es que te engañen a ti mismo. Y si te engañan a ti mismo, ya eres un toro. Porque cada uno no sepa más, se puede entender, pero engañarse uno a sí mismo, por ser de todos, hermanos. Entonces, esto es engañado en a ti mismo. Porque los argumentos que presentaban y las autoras para los cuales no querían ir, pues eran pobres, no se sometaban. Los buños tenían que probarlos y los habían comprado. La cena tenía que verlos y ya lo habían comprado. Y el otro, un tercero, dice, pues, que me he casado y no he podido ir. No tenía, hermanos, razones para excusarse de esas maneras. No tenía. Un madre que le dice, vente al culto, que de verdad que se me ha dado el culto también. Entonces, si no puedo ahora, tengo que ir ahí. Pero no te preocupes que mañana voy. Y mañana hay que pasarle a votar. Y a cualquiera que le hable, si le tratan de invitar, pues, no quiere, no, 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 no. Y las excusas están ahí. Porque la gente es incapaz de admitir sus errores o decir que no quiere ir. Tienes que poner excusa. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Entonces, hermanos, eh, dijo el señor abuelo, pues, vale, pues, entonces, si estos no quieren venir, ir por las plazas por los caminos y que abandran los ojos a los ciegos a estar con esa gente y entrarnos y entonces va el sillo a su vino y dice que si no le ha querido pegar una vía de lugar ahora vio a un lugar entonces, ¿aún no hay lugar, señor? pues ven, para veros y forzarlos ¿Han oído esta palabra? forzarlos a que entre esto yo lo creo que esos padres que tienen hijos si no quieren ver adultos bueno, pues ya vendrá que tiene que ser Dios ¿cómo que tiene que ser Dios? empujanos a medir hay que sacar un poco hermanos a veces, doctor, ahí tienes tú me vas a estar junto porque haciendo eso hermanos, haces algo grande para Dios y también para tu comida no podemos ir bueno porque cuando quieras estamos hablando de las cosas de Dios y las cosas de Dios son serias y hermanos, y debemos hacer que las cosas de Dios se cumplan y solamente Dios habla pero nosotros tenemos que ejecutar eso es decir, tenemos que cumplir lo que Dios dice ¿de acuerdo? ahora viene ahí me voy a dedicar a la mano que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron la primera administración que Dios hizo fue a Israel a los huiraditas pero ellos lo rechazaron de tal manera que a la mujer que fue rica que era mujer que viene corriendo y dice Jesús, hijo de la hija que mi hija está atormentada por un demonio lo que yo no sé es como esa mujer se había quedado un demonio no lo puedo entender muy, no tengo un claro pero sí eso no lo dice que no mi hija está atormentada por un demonio y entonces el señor dice no está bien porque ahí dice la puerta y mira se le da bote entre los dos despítela porque es que va a usar bote es un escándalo lo que está haciendo y le dice a ella no está bien quitar el pan de los hijos y echarnos a los padrinos porque yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel en primer momento lo tuvo Israel pero lo rechazaron lo rechazaron tenía que ir a vencer hermano y una respuesta maravillosa y una respuesta maravillosa como le digo sí señor pero aunque los perros comen de la mirada que hay de la mesa en su rama entonces él se asombró tocó el corazón del señor y dijo oh mujer grande es mujer porque a veces eso sí es no y ahí hay hermanas hermanos hay hermanas que están tocadas por Dios y se las notan en su lenguaje hay otras que quieren ser tocadas por Dios y también se les nota como el caso por ejemplo de la mujer sin floridia y de la anna cuando estaba en el templo orando al estar orando el Eegi el siervo de Dios que estaba ahí plantado la lápula de Israel se la queda el perro y dice oye digiere tu vino la llamó borracha pero esta mujer dijo no señor mío es que que vos sabes que estoy en el templo entonces él la escuchó y después de escuchar le dijo Dios te conté de la petición de tu corazón es la actitud hermanos corresponden mucho es la actitud es la actitud es la actitud y eso es lo que debemos evitar en el nombre del Señor y eso conviene evitarlo porque banqueros no tenemos que rebajarlo tenemos que revalorizarlo en el nombre del Señor entonces al Señor vino se lo recibieron y el Señor pues de alguna manera dice que al no recibirlo al no recibir los malos pues él como dice Juan dice al Señor vino se lo recibieron más a todo lo que creyeron en él a todo lo que recibieron le dio la potestad de llamados hijos de Dios lo que han recibido al Señor y a Dios tocado por él son hijos de Dios amén ¿de acuerdo? vamos a ver voy a dirigirme esto a ver Romero tú tienes hijos ¿no? amén bien si tú dices que es tu hijo y hay gente que lo pone en duda ¿cómo podrías tú hacer para que demostra que es tu hijo? a demostrarlo ¿eh? a demostrar que es mi hijo a ver si tú tienes un hijo la otra cosa lleva millones si tú tienes un hijo y quieres demostrar que es el psico tuyo porque hay gente que lo duda ¿qué tienes que hacer? la de la de la la de la de la de la muy bien cuando el a de la de la sale entonces se da se da comprueba ¿qué es su hijo? ¿por qué? por el a de la de la ¿quién es hijo de Dios tiene que tener el a de la de la de Dios? amén si no tiene el a de la de Dios no es hijo de Dios es hijo de la iglesia que hay mucha diferencia en ser hijo de Dios o hijo de la iglesia ¿me entienden? por el hijo de Dios el que ha tenido el encuentro con él el que ha tenido la experiencia de la salvación el que ha tenido el toque y el toque de Dios le lleva a la persona hermano a ser tocada a ser regenerada y al mismo tiempo de ser regenerada le lleva a hermano el Señor a que sea tenso con el Espíritu Santo cuando la persona es tocada por Dios amén el corazón de piedra es cambiada porque mira podemos cambiar de iglesia podemos cambiar de chaqueta de moda podemos cambiar de casa pero lo que nunca podremos es cambiar nuestro corazón amén solo Dios no puede cambiar y para que lo cambie Dios lo tiene que tomar ese toque por eso la iglesia de que ahora vamos sin santidad si Dios no nos toca nuestro corazón no puede ser cambiado el corazón del hombre el corazón del hombre es el canioso quien lo conoce Dios entonces necesita un encuentro con Dios para poder cambiar hermanos porque una cosa es la regeneración de volver del Espíritu Santo que hace Dios ser el creyente y otra cosa es la rehabilitación que tienen los hijos de la iglesia que se van rehabilitando por el menos del conocimiento pero no tienen la regeneración del Espíritu por eso dijo Dios a Nicodemo 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 le dice de noche le dice le dice Nicodemo sabemos que está hablando en plural no está hablando a pítulos personales está hablando en plural sabemos porque él era miembro del Sanedrín y había 70 hermanos en el Sanedrín y estábamos con puertos de poliseos sabuceos y zarotes que eran los que llegaban en el pueblo y dice hermano le dijo el Señor si una tarde no entra entonces dijo Señor como un hombre siendo ya viejo puede entrar en mente su madre y nacer date cuenta la respuesta pero al mismo tiempo lo que el conocimiento de Nicodemo es que sabemos que Dios en el nombre de Dios porque no es de Cuba hacerse la que Cuba sin tierra no está con él conocimiento tenía pero le faltaba el toque y es que te digo una cosa el que está tocado por Dios y la ha 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 tocado por Dios se nota hermanos entonces le dice si una tienda no entra y él dijo ¿y cómo haces esto? y él dijo Nicodemo lo que ha nacido en la carne la carne es y lo que ha nacido en el Espíritu no podemos entrar al libro de Dios si no lo hacemos no porque lo digan pasto o porque lo digan cualquiera es que usted está metido por Dios nadie puede entrar arriba si no ha tocado por Dios por eso hay personas que al sentir tienen carna por la obra hay personas que al sentir acuden a los cultos pero el que no le pone ni el culto es que no le da el culto le da lo mismo todo lo que necesitamos lo que necesitamos hermanos y hermanas es tener la experiencia gloriosa del toque ahora bien una persona puede tocar ¿sí o no? amén es como una persona tiene una familia tiene un niño es un acontecimiento hermano una bendición ¿ha nacido un niño? una bendición pero si el niño no crece se convierte en una preocupación y si el cristiano tiene un crecimiento y un desarrollo es una preocupación es una preocupación hermanos entonces ¿qué tenemos que hacer hermanos? pues no solamente ser tratados por Dios sino ir creciendo ir desarrollándonos en la fe fortalecidos en la fe hermano que sepan hermanos de nuestra fe en quien hemos creído y donde estamos viviendo en nuestra raíz de nuestra fe y eso hermanos solamente lo tienen nosotros los tocados por Dios ¿están de acuerdo? amén que adoramos rey de gloria señor gracias Jesús entonces hermanos Jesús hablando hermanos por esas palabras hay otra que dice había un otro que hicieron dos raneras no lo tenemos un poco por lo un poco y en estos raneros este hombre pues quería de alguna manera que un ranero hacía otro porque le iba a ver las cosas y ya cuando ya acabó de hacer muchos raneros dijo este hombre la novia gózate porque el grande beneficio tiene para los ranos pero una voz le viene y dice necio o sea el necio para el señor es el que se afane las cosas en un pan y olvida a Dios necio hoy viene a mi torno que recompensa de las portugues ¿saben hermanos que es un alma de seguro el señor madre más que todo el mundo? ¿sabe usted ese hermano que tiene el barrio nuestro? ¿y el hermano que tiene la ciudad? ¿y el hermano que tiene la nación de España? ¿y el hermano que tiene Uruguay? ¿y el hermano para entender el hermano que tiene el mundo? es incomparable no se puede recordar pues el señor con tu hermano más que padre más que todo el mundo porque esto que vemos aquí no tiene eternidad tiempo lo demás de San Diego de San Diego pero tú tienes un alma eterna y esa alma eterna es la que Dios interesa porque aquí estamos de paz hermanos pero al final todos partimos pero que alegría hermanos es que portamos el paz con Dios y nos marchemos con él que importancia es esta de brindarnos juntos para que nuestra alma no se debilite si no se corta vez que en la fe y podamos hermanos mantener la esperanza de la vida eterna entonces es el granero porque mira hermanos no es Madrid con el que más tiene sino el que menos necesita hay gente que contra más tiene más que nunca para vamos a ver si no es Madrid con el que más tiene sino el que menos necesita como tampoco es la más curiosa la que más vive sino la que menos ensucia bendito sea el Señor tenemos que tener hermanos esa actitud una actitud de atracamiento a Dios y no de atracamiento ¿de acuerdo? amén en todo el enorme de la Escritura que aquel se nos vino y se lo dijo el Señor y por gentiles y ahí entramos nosotros como gentiles somos gentiles somos las tramas silvestres sin Dios sin esperanza no hay nada no tenemos nada íbamos sin preguntar por Dios pero él preguntó por nosotros acuérdate que tú hablabas de Dios pero alguien viene a hablarte a ti porque lo vio Dios te hablamos Dios tú eres el resultado una noción de un hermano o hermana que te habló de tu día de aquello que te habló se rompió en tu corazón y Dios va a poner un crecimiento y hoy estoy aquí por su voluntad amén porque tú eres el resultado hermano de que Dios te iba a buscarte yo no preguntaba por eso un día que Dios te iba a buscar y me dijo hermano y me hablaba del Señor y me dijo ¿qué es esto? ¿el Señor? ¿quién es el Señor? y tanto fue aquí que al final pues yo en un momento discutí pero al final no dijo me convenció y damos un rato y a Dios por aquel día que me habló y no iban pasados años y aquí estamos en un rato yo no quiero decir que vos también tenéis esa historia en vuestras vidas que Dios os llamó amén ya las pidieron hasta la luz que estéis en el Señor que los tiempos van pasando y cada día que pasa Marceca estamos en el mundo que no debemos moler que no debemos ser buenos cambianos que Dios nos ha dado por todo en Texas que tenemos que continuar en el nombre del Señor ¿estáis de acuerdo? amén decimos amén amén porque mirad hermano Israel que el Señor de alguna manera se echó el principio para que nosotros no entramos nace de Habana pero la iglesia no nace de Habana de Jacob y de Israel la iglesia también de Reunista amén nosotros no somos israelitas nosotros somos cristianos porque procedemos de Cristo por la gloria ¿entienden? venimos de él entonces nosotros somos cristianos nosotros israelitas nosotros cristianos salimos de él entonces somos hermanos el pueblo de Dios la amada de Jesucristo la que él va a venir a buscarla y cuando él viene a buscarla cuando él viene a buscarla no se va a equivocar sabe a quién se va a llevar no nos engañemos hermanos cuando él venga sabe a quién se va a llevar a los tocados por él gloria a Dios vendré si es mentira es que lo voy a decir vendré y me tomaré a mí mismo ¿qué dice? vendré y me tomaré a mí mismo para que donde yo toque por todos los hombres amén el cristianismo no es religioso es una relación con Dios entonces se nota la persona que es tocada por Dios mira que no lo es se nota mal la persona que es tocada por Dios va en crecimiento en desarrollo en temor en carga en preocupaciones por las cosas de Dios esas son las personas tocadas pero no se queda de agua venir un día así y veintiocho o treinta y luego van a hablar ¿qué quieren hablar? ¿qué quieren hablar? ¿qué han dado un momento para hablar? vamos hermanos a ser serios en la respuesta de Dios vamos a leer los frutos vamos a dejar que el Espíritu nos toque y vamos a dejar a manos que no ven en nuestra vida porque necesitamos que el Señor ove en nosotros ¿estén de acuerdo? amén porque estamos hermanos en un periodo glorioso el periodo de la gracia de Dios la gracia de Dios que es cuanta y merecida sobre nosotros y sin merecer nada tenemos todo sin merecerlo tenemos la gracia de Dios en nosotros esa gracia es Jesucristo hermanos si Jesucristo le hay gracia la gracia de Jesucristo en tu vida tienes a Cristo tienes la vida tienes a Cristo tienes la esperanza de vida tienes a Cristo sin parte no has con él aleluya y esto es lo que tenemos en manos que hay que mantenerlo esto es lo que tenemos que procurar fortalecernos en esta fe y los cultos pues mira los cultos son necesarios si los cultos no podemos estar ahora bien yo no puedo vivir de que pasado hace unos años o unos meses mi mujer me hizo una comida pues bien si yo me lanzaba una pues ¿por qué no fue? ¿no? yo no puedo vivir ¿y qué comía en estos meses? y vivo de los recuerdos pues me quedo pues como como un escenario ¿están entendido? creo que aquí cuando estaba oculano es que cuando venía oculano y ni que ha cerco se hizo el portado verdad muy bien el pasado el pasado es que tenga el mejor recuerdo gloria de los poderes y del presente amén el pasado de los poderes volver el presente hermano y si ahora viene el Señor pues irás con él ¿no? 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 otro día hermano de los dos dos señores que van a los terremotos con perros y con esas cosas nos localizan dos familias y atacan y después de sacarlas le hacen una pregunta a los periodistas le dicen oiga díganos ¿qué tal ha pasado ahí? y dijo a este hombre no nos importa lo que hemos pasado lo importante es que estamos aquí ahora no importa la prueba que has tenido muy bien por lo que has pasado los desayos que has tenido los desayos que has tenido o la baja estima con la que guardas y con todo veces lo importante es que está aquí y si bajas si no te vas a ver un abrazo un abrazo pues desde aquí terminamos 35 minutos ya mañana si Dios quiere estar en 40 os vemos una alabanza nos vemos la primera vez la segunda vez la segunda vez la segunda vez la segunda vez